Ya me veo llamando, buscando tus besos Yo deseo tu cuerpo, tus manos, tu pelo Y mientras yo pensando, dormí en tu sueño Yo deseo que seas mía, mami yo quiero ser tu dueño Yo no sé que fue lo que dijo tu amiga Pero no hay que andar creyendo todo en la vida, mi vida Yo quiero que seas mía, el cine, la flor y nos vamos los fines Pedimos permiso pa' después de las doce Salgamos y tomamos un poquito de rompope y un toque Pa' usarnos la vida, tomamos y fumamos y nos vamos pa' la vía Pa' la vía, yo te quiero comer ya Mami dame un besito, que me estoy quemando todito Ya me veo llamando, buscando tus besos Yo deseo tu cuerpo, tus manos, tu pelo Y mientras yo pensando, dormí en tu sueño Yo deseo que seas mía, bepa yo ser tu dueño Ya me veo llamando, buscando tus besos Yo deseo tu cuerpo, tus manos, tu pelo Y mientras yo pensando, dormí en tu sueño Yo deseo que seas mía Mami yo quiero ser tu dueño ¿Qué nota? ¿Cómo se escucha ahí? Para la prepa 21 pero en acústico Con el maestro Drago Max ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.